Y de verdad que la política es una paradoja, es contradictoria, porque a veces los cálculos en política no siempre se dan. De ahí es que se dice que la política no es como las matemáticas. Las matemáticas son exactas, la política no. En la política tú puedes calcular una cosa y te puede salir otra. Porque miren qué interesante, el partido Fuerza del Pueblo es una desmembración del partido de la Liberación Dominicana. Y el objeto de esa entidad política en esta primera participación electoral fue sacar a el PLD del gobierno, sacar al partido de la Liberación Dominicana del gobierno. Bueno, amigas y amigos, pero a mis amigos de la Fuerza del Pueblo se les olvidó que ellos estaban en el tren gubernamental, que eran empleados públicos. Pues miren, ellos trabajaron con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, con mucha alegría para sacar al PLD del gobierno y lo lograron. Y su consigna fue, epa, fuera que van. Pero miren qué paradoja de la vida, ellos también van para afuera. Y en el día de hoy, en el día de hoy, amigas y amigos televidentes cancelaron, se dio a conocer en los medios de comunicación, lo dio a conocer Tito Hernández, a Radamés Jiménez, quien era cónsul, cónsul en los ángeles. Era cónsul en los ángeles, es el dirigente o uno de los dirigentes más importantes de la fuerza del pueblo, es uno de los dirigentes más importantes de la fuerza del pueblo, amigas y amigos televidentes. Y quién iba a pensar, quizás ellos no lo pensaron, que si ganaba el PRM, a ellos también lo iban a sacar del gobierno. Amigas y amigos, a ellos también lo iban a sacar del gobierno. Y lo sacaron, por ejemplo, miren, el día de hoy, el presidente Luis Abinader canceló al ingeniero Carlos Félix, quien fungía como embajador itinerante asignado a Cuatar, y a los reconocidos dirigentes de ese partido, Juan Isidro Martínez, Francisco Robles y Fabio Holguín, entre otros dirigentes altos de la fuerza del pueblo, fueron cancelados como perros del gobierno. Es decir, tumbaron el palo y le cayó arriba, porque están fuera del gobierno. Calcularon mal. Fue tanto el resentimiento y el deseo de sacar el PLD del gobierno que se les olvidó que ellos también eran funcionarios públicos y lo sacaron a ellos también. ¡Fuera! Sí, lo sacaron a ellos también. Un mal cálculo de grandes amigos del partido Fuerza del Pueblo. Tumbaron el palo y le cayó arriba. Le cayó arriba. Y acá en San Francisco de Macorís pasará lo mismo porque no hace falta recordar que el que ganó fue el Partido Revolucionario Moderno y el presidente es Luis Abinader. Porque muchos dicen, no, que nosotros sabíamos que si ganaba el PRM nos iban a cancelar. ¡Mentira! Ustedes de una u otra forma abrieron la posibilidad de quedarse. Sí, porque no es menos cierto que fueron grandes colaboradores del Partido Revolucionario Moderno fueron aliados a las elecciones. Hubo un acuerdo. Unificaron fuerzas para sacar al PLD del gobierno. Pero no calcularon que el PRM llegaba al gobierno y que ustedes iban para afuera. ¡Epa! ¡Fuera que van! ¡Epa! ¡Fuera que van! ¡Epa! ¡Fuera que van! ¡Ya se fue! ¡Se van! Es decir, que esos merenguitos tan exquisitos, ese de Johnny Ventura tan exquisito, ¿eh? Sí, ¡qué exquisito! ¡Se van! ¡Ya se van! Como con un eco ¡Mmm! ¡Mmm! Como que molesta eso! ¡Mmm! ¡Se van! No solamente se lo cantaron al PLD sino también a los amigos de la fuerza del pueblo porque lo están cancelando a todos. También un mal cálculo. Un mal cálculo en la política. Amigas y amigos. Amigas y amigos.